La niñez es la etapa más bella e importante de la vida. Sin embargo, para algunos puede ser la más dolorosa. Miles de niños, niñas y adolescentes crecen en Venezuela en un entorno de violencia y dolor. Cuando trabajan en lugar de estudiar, cuando viven en la calle y en un hogar, cuando reciben golpes e insultos en lugar de cariño y protección, sus derechos fundamentales están siendo violados. ¿Cómo podríamos entonces volver a mirar a un niño a los ojos si permanecemos callados e indiferentes ante la defensa de sus derechos? Únete por la niñez.